Aquí estoy, vengo a pegarte, voy a buscarte Me llamo justicia, no vas a estragarte Vas a frustrarte cuando la revolución te aplaste Y no puedo calmarme porque a mujeres inocentes golpeaste Ancianos y estudiantes golpeaste Tus fuerzas represivas y tú los golpeaste Porque dice la orden y eres el responsable Te gustaría que te rajaran el melón y te llenaran de beber el traje Ustedes son los delincuentes salvajes, gobierno fascista Abuso de poder contra todo el que no sigue su sistema capitalista Represión para el que no tiene su mismo punto de vista Americano imperialista ¿Y qué miedo le tienes a la juventud de socialista? Dejen ya la gravaera y las listas Siempre difamando a los huelquistas, los activistas Comparándonos con terroristas Con tus compueblanos muy racistas Y de avergüenza que nada, que te gusten las cadenas Que quieras ser primo y espetarnos esa fe cosa bandera Hoy vengo a pecar, te voy a buscarte Me llamo justicia, no vas a escaparte Vas a frustrarte cuando la revolución te aplaste Te aplaste, deja ya de hablar tanta baba Que Puerto Rico está peor de lo que estaba Trabajando pa'l que tiene lana Y que ese chaval que no tiene nada ¿Acaso tú piensas en el que duerme con la barriga vacía? ¡Qué ironía! Por la corrupción tienen el banco viral y el decente con la cartera vacía Nada le dieron al que necesitaba y pedía Y le dieron de sobra al que ya tenía Siempre el peje grande al pequeño se comía Que muchas injusticias se ven día a día Yo los vengo masacando con la rima mía Aquí estoy, vengo a pegarte, voy a buscarte Me llamo justicia, no vas a escaparte Vas a frustrarte cuando la revolución te aplaste Te aplaste Desde el asesinato de Filiberto Huda y de Diego 444 en Río Piedra Sancha viene provocando la violencia Contra manifestantes y prensa Con su nombramiento recibimos la mayor ofensa No sé por dónde rabios el gobernador piensa Lo alaba porque dice que está bien preparado ¿Preparado para qué? ¿Para matarlo? Me pregunto si a Puerto Rico le han hecho un lavado de cerebro O el que siempre lo tuvo mal trecho Bueno, anyway, este tipo es un desecho El pueblo en pie de lucha, eso es un hecho Y un abrazo para todas las compañeras Que estuvieron en el Capitolio de frente dando el pecho Se lo dije que es día cero Figueroa Sánchez, un agente extraño a la policía Porque viene del FBI y tiene las manos manchadas Por la sangre de Filiberto Palabras de Emma Beatriz Rosado Dioda de Filiberto Lady M, el Phantom en las consolas Hasta la victoria siempre Venceremos Aquí estoy, vengo a pegarte Voy a buscarte Me llamo justicia, no vas a escaparte Vas a frustrarte Cuando la revolución te aplaste Te aplaste Aquí estoy, vengo a pegarte Voy a buscarte Me llamo justicia, no vas a escaparte Vas a frustrarte Cuando la revolución te aplaste Te aplaste ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.